Bueno, y a continuación vamos a tener una maravillosa conversación con la directora de Mujeres Emprendedoras. Miren qué lindo nombre, me siento súper identificada, aquí me siento empoderada para hablar con nuestra querida Joana Reyes. Joana, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias. Hola Joana, ¿cómo estás? Qué rico saludarte y poder compartir contigo en estos minutos. Felicitarte por tal linda comunidad de mujeres emprendedoras y preguntarte también, partir, ¿no es cierto? De la base de cómo lanzas este programa, cómo esta comunidad de mujeres emprendedoras lanza el programa de cómo iniciar tu negocio desde cero. La gran pregunta que te la dejo ahí. No, mira, nosotros cumplimos este año 10 años en Mujer Emprendedora, es una comunidad muy activa en torno al emprendimiento liderado por mujeres. Y para acelerar este año, nosotros que hicimos dentro del programa, bueno, tenemos nosotros tres tipos de categorías, se puede decir, dentro de la membresía que nuestras socias pagan. Por ejemplo, tenemos el Actívate, que es la persona que está con la guía de negocio y quiere empezar un negocio y no sabe cómo. Perfecto. Después tenemos la Emprendedora Fortalecida, que es la que ya está emprendiendo, ya está formalizada con su negocio, pero quiere generar ventas y redes de contacto, networking, alianzas. Y después tenemos la Empoderada, que es la categoría como ya la seño, se podría decir, que es la, bueno, su nombre lo dice, ya está empoderada, ya vive de su negocio, pero quiere generar más redes de contacto. Pero esta persona está para entrevistar, está dentro del directorio también de Mujer Emprendedora. Vamos a misiones comerciales con ella, también hacemos durante el año una misión comercial, por lo menos el año. Entonces, y además, esta Empoderada ayuda a otra a que también se lance, como más referente. Ah, qué bueno. Entonces, como se hace un reconocimiento. Como un apoyo mutuo. Y para acelerar estos 10 años, nosotros quisimos hacer un programa especial para la Mujer Actívate, que antes no lo teníamos. Ya. El cual se paga un monto de 126 mil pesos al año, o sea, al año. Ya. Es súper, súper asequible. Ajá. ¿Dónde tú vas a tener una, vas a tener, dónde este programa, qué te vamos a enseñar? Ya. Vamos a trabajar en propósitos, cuál es tu propósito tuyo como persona. Tú dices qué es lo que te gustaría hacer. ¿Qué es lo que, en el fondo, qué es lo que a esa persona, a esa mujer le gustaría hacer? Como apoyarla desde realmente, literalmente desde cero. Exacto. Ya. Literalmente desde cero, sí. Entonces, y muchas, muchas pasas que no tienen financiamiento para empezar. Entonces, justo en esta época, que viene marzo, abril, debería, debería salir un fondo que se llama Capital de Cercotec, que se llama fondo, el fondo semilla o abeja. Entonces, aprovechar también esta instancia de que va a aparecer este fondo, nosotros ayudarla a que podamos formular, desarrollar el proyecto de nuestro programa y poder también que puedan postular a estos fondos también, que va de la mano. Bueno, junto de empezar un negocio, va de la mano también de este fondo y puede que se lo gane, puede que no también. Pero muchas veces, muchas de nuestras socias o gente de la comunidad que no es activa, pero cómo puedo aprender, salió el fondo, no sé cómo postular, no sé qué hacer. Entonces, claro, en este programa te vamos a ayudar en esa etapa, de que puedas postular el fondo de Capital Semilla o Crece de Cercotec. Ah, fantástico. Y además todos los pasos que hay que seguir porque hay que trabajar mucho en el modelo Business Canva, qué es tu cliente ideal, etc. O sea, todo lo que es relacionado con el plan de negocios, pero además el empoderamiento, porque va de la mano cuando uno emprende, ¿cierto? Sí, pues de todas maneras. Oye, Yovana, y cuéntame un poquitito, ¿hay, para ser mujer, hay muchos obstáculos para poder lograr esto? Sí, sí, siempre hay obstáculos, pero, ay, no sé cómo decirte en este tema, pero es como, no me puedo meter en la vida de cada persona. Cada persona es una realidad diferente, el bolsillo también es diferente en dinero. Entonces, como es difícil decir, no, es súper fácil, para algunos puede ser más fácil, para otros les puede costar más. Entonces, todo dependiendo de tu forma de ser también, porque va muy vinculado a tu ser positiva, va también relacionado con el empoderamiento, con este verdadero empoderamiento que yo le llamo, que es como, no empoderamiento, que yo me miro al espejo y digo, hoy día soy bacán, por ejemplo, soy poderosa. Pero, pucha, estoy en un trabajo que no me gusta, tengo que darle justificación en qué gasto le trata a mi marido, a algunas. Entonces, van perdiendo ese empoderamiento real que les digo yo, que para mí el empoderamiento es económico, social y también es personal. Entonces, si yo tengo esas tres áreas resueltas, ahí estamos hablando de empoderamiento. Claro, o sea, en el fondo, la base, la base principal en el fondo es uno mismo, es decir, a ver, yo quiero, yo puedo, ¿qué tengo que hacer en el fondo? Organizarme lo que tú decías, organizarme, ¿qué es lo que yo quiero? Y tener una actitud en el fondo positiva, tal cual tú dices. Yo soy suficiente para poder embarcarme en esto, en asumir este riesgo. Entonces, hay que, hay que, a lo mejor, ese empujoncito es lo que, es lo que faltaría. Y lo que pasa es que está tan, no sé si te he dado cuenta, pero está tan versátil el mercado. O sea, está tan raro todo, que yo siempre digo, pucha, el trabajo asalariado no te asegura nada, tampoco. No te asegura que va a estar toda la vida. Yo, no sé, yo soy fan de emprender, chiquilla, así que es como que me estás preguntando. Sí, por supuesto. Yo prefiero, o sea, yo llevo 17 años ya emprendiendo y para mí no veo otra realidad mejor que emprender porque te vas empoderando también. Entonces, incluso yo diría, me puedo ir más con mi negocio, pero voy a seguir emprendiendo porque voy a buscar algo que, pero no, no es que no me guste trabajar a patronada, sino que a mí el empoderamiento, y para las chiquillas que también están en la comunidad, les pasa que uno tiene el sartén por el mango, se podría decir. En cambio, cuando tú dependes de otra empresa, no sabes qué te va a pasar si el día de mañana te van a echar. Entonces, como que esa parte no me gusta. Manejar tu propio negocio. Yo sé hasta dónde puedo llegar mis límites para poder extender. Entonces, desde ahí nosotros enseñamos este programa, desde la fortaleza de cada una, desde nuestra realidad de cada una y desde el bolsillo de cada una, porque obviamente yo no les voy a decir en este programa, oye, no, inscríbete, trata de pedirte un préstamo, arma esto, a no ser que ya la chica ya quiera hacerlo, pero por ella misma. Pero si no, postulemos un fondo, tratemos de empezar con lo que tenemos, y de ahí emprenda yo. Yo muchas veces conozco mujeres que emprendieron desde, no sé, 500 mil pesos, empezaron con 300, van invirtiendo, y así sucesivamente. O mujeres que ya tenían su plata ahorrada, que trabajaron mucho tiempo, y después decidieron emprender. O sea, todos tienen su, por eso digo, todos tienen diferentes formas, no te podría decir, es así, es así, es así. Lo que sí he visto mujeres que están emprendiendo con cuatro hijos, con cinco hijos, lo están haciendo igual. Entonces, tampoco yo tengo barrera. Me estás dando ánimo. La barrera también de los hijos es, barrera entre comillas, para tomarlo bien. O sea, los hijos igual, el ser mamá, sabemos que el rol principal somos nosotras que estamos ahí con los hijos, pero obviamente ha ido cambiando a medida que van naciendo los hombres más responsables dentro de una familia también, que es súper bueno que esté sucediendo. Joana, y cuéntame un poquitito, porque en el fondo lo que, en resumen, de alguna u otra manera, ¿qué aprendemos puntualmente en este programa de cómo iniciar tu negocio desde cero? Es decir, esto, lo que tú comentabas, todas las realidades de cada mujer es diferente, es distinta. Todo va a depender, lo que tú también decías, de la actitud. ¿Esto tú lo ves a nivel individual o grupal, finalmente? ¿O va a depender de cada una de las personas? Esto va a depender, no, o sea, seguimos obviamente un ritmo de programa. Ya. Digo, es un programa de 10 módulos. Ya. Disculpe el que me viene aquí porque... No te preocupes. ¿Qué pasa? Son 10 módulos donde vamos a hablar desde el propósito, como te decía, el propósito de por qué estoy emprendiendo, hasta, porque es bueno también invertir. O sea, va a ser 10 módulos desde la metodología que nosotros creemos que podemos traspasarle a la persona que está recién empezando desde cero. No llenarla con tanta cosa digital, ni muchas cosas. Lo justo y necesario, cosas que no se nos depriman, no nos digan, sabes que esto no es para mí, porque pasa muchas cosas que te llenas de información y no emprendes porque te da miedo o porque crees que no eres capaz. Entonces les vamos a ir enseñando herramientas que les van a servir al principio, obviamente cada una con su nicho, con su emprendimiento, y a medida que van evolucionando y les van tomando el gustito al tema, ahí ya dan más herramientas más potentes para que puedan, no sé, hay una parte de un módulo que es innovar. Entonces ahí ya entramos en la parte digital, en la parte de poder... No, pero es maravilloso. Automatizar también tu negocio, pero esa es la parte ya antes de invertir. Entonces cuando uno llega a ese módulo ya debería estar un poco ya más, ojalá ya formalizada también con tu negocio, porque muchas emprenden a la mala, entonces nunca vas a ver los resultados aprendiendo sin, emprendiendo a la mala, digo yo, sin formalizar. Entonces nunca vas a ver los frutos de tu negocio si obviamente nunca te formalizas, no tienes cómo ver los resultados, un balance, siempre vais a estar ahí como... No van a ver, no van a poder ver los resultados. Entonces finalmente este programa está hecho con 10 módulos, por eso pensado en esta emprendedora que no deje votado el negocio, por eso se habla mucho del propósito, porque podemos decir, no, compra China y vende, pero si no tenía un propósito detrás voy a dejar votado el negocio igual. Claro que sí. La idea es que desde el propósito, desde mi habilidad, desde mi causa, a lo mejor yo estoy emprendiendo desde una causa, desde una experiencia, desde un... De un propósito. Muy bien, algo que me gusta, porque si no vas a dejar el negocio votado en cualquier momento, entonces, algo que incluso harías tasa gratis, lo harías tasa gratis para poder... Porque te gusta tanto lo que estás haciendo, entonces ahí va mucho lío al propósito a tu negocio. Mira qué interesante. Y si podemos también ese propósito monetizarlo, es como llegamos al punto de equilibrio donde aquí... Aquí yo llego a mi punto de equilibrio donde yo digo, gano igual, voy a ganar porque estoy trabajando lo que a mí me gusta. No, y vas ganando experiencia, creo que eso también es primordial. Cuando uno está emprendiendo, el ir ganando experiencia, estamos claros que yo creo que va a ser una de las cosas que en un principio va a ser lo ideal. Pero Joana, cuéntame un poquitito, ¿cómo fueron estos tiempos o el emprendimiento en época de crisis, pandemia? ¿Cómo fue? ¿Cómo se manejó? ¿Cómo lo hicieron en la comunidad? Fue muy complicado emprender en tiempos pandémicos, en tiempos de crisis, que tuvimos que vivir mucho de los chilenos. Sí, no, de todas maneras estuvimos muy... Lo bueno de las emprendedoras es que somos bien versátiles. O sea, tratamos de adecuernos al mercado. Sabemos que esto no es... Siempre pasa que nunca estás como parejita con tu negocio y vamos innovando a medida que el mercado nos está proponiendo. Muchas de estas mujeres que estuvieron en la comunidad... Bueno, nos sirvió mucho estar en comunidad porque pudimos como conversar. Entonces pudimos como desahogarnos un poco, porque también no es solamente trabajar, trabajar, trabajar. No, también conversamos, cómo está la familia, en ese sentido como desahogarnos un poco de este encierro. Del encierro y de nuestros negocios también. Decimos cómo crecen, entonces nos vamos dando ideas. Algunas hacían alianzas de colaboración con otras. Pero generalmente lo que pasó ahí fue que la emprendedora se reactivó y la gente también... La gente, digo yo, la gente, los compradores, los clientes, también se dieron cuenta que el emprendedor es potente. O sea, que es una persona que realmente te va a ayudar, que te lleva... Responsable. La salud a tu casa. Claro. O sea, la gente estuvo mucho más consciente del emprendedor. Que antes no se visibilizaban bien. Se dice, ah, un emprendedor... Te ven como un comerciante. Mira. Y sin decir que el comerciante para mí es un emprendedor también. O sea, tampoco es como mirarlo en menos. Entonces, yo digo, el comerciante, el emprendedor, son personas que son, como dice, de la primera línea de los emprendedores. Entonces, si no están ellos, no van a llegar el insumo a tu casa, no va a llegar la información... O sea, no... Hay muchos que dependemos del comerciante y del consumidor, o sea, de los emprendedores. Entonces, se notó mucho más la gente que compraba a través de delivery, le compraba al emprendedor, porque, no sé, pues los moles estaban cerrados. Entonces, ahora volvió como abrirse todo y como que se olvidaron de los emprendedores. Así que les pido a gente que no está viendo... Vamos a pedirle a todas las personas, justamente, justamente, porque en época, fíjense que en época de crisis que tuvimos, ¿no es cierto?, en época pandémica, en vez de haber un quiebre, se abrió una oportunidad para muchos emprendedores y esto siguió muy bien. Y no queremos, obviamente, que esto se detenga. Así que hacemos un llamado a todas a que sigamos ayudando a estos emprendedores que con mucho esfuerzo y con mucho ahínco y sobre todo a estas mujeres que son madres, que a veces nos cuesta mucho salir a trabajar, podemos tener un emprendimiento y por Dios que la responsabilidad se vio, se vio absolutamente. Joana, ¿cómo puedo ser parte yo, bueno, no yo, o sí, también, de este programa? También, también. También, también. Bienvenida, bienvenida. Mira, estamos, como te decía, tenemos tres perfiles, que el Actívate, que es para la persona que no tiene, no ha emprendido nunca y que quiere emprender o ha emprendido y quiere desarrollar mejor su negocio. Ya. O está emprendiendo a la mala, como se dice, o sin formalizar, para ayudarla a nosotros a formalizar y a llamar un plan de negocio. Ya, es el plan Actívate y que está alrededor de 126.000 pesos hasta marzo. Ya. O sea, perdón, hasta febrero, final de febrero. A partir de marzo no vamos a subir el plan porque obviamente es un plan que ya lo tenemos hace dos años por pandemia y ahora lo tenemos que ir subiendo también. No tanto, tampoco, pero se le envió. Cuando tú te haces socia, tú se le envías un kit de bienvenida, te llega una cajita hermosa con una agenda reciclaje, con una agenda muy preocupada del reciclaje, también porque es como, se podría decir sustentable. Y además llega a tu casa y además viene un Model Business Canvas para que lo pegues en tu dormitorio o en tu, no sé dónde, en tu oficina, donde estés. Donde te sientas cómoda. Claro. Y puedas empezar también a visibilizar tu negocio desde ese segmento. También es como decir que la edición de nosotras es de 10 años, así que va a llegar uno de los colores corporativos que tenemos ahora. Ese es para el que está recién empezando. Después tenemos la fortalecida que ya empezó con su negocio. Ya. Está formalizada y necesita generar redes. Y ahí tenemos un programa que se llama Círculo Negocios para Emprendedoras. Entonces requisito que estén formalizadas, que ya estén generando ventas y que puedan, en este caso, dar a conocer sus productos y servicios a la emprendedora en el círculo. Porque nos juntamos dos veces al mes donde hablamos de empoderamiento, donde nos damos redes, contactos, alianzas de colaboración. Y es una red muy linda también que está activa en estos momentos cuando ustedes hacen su social. Y después tenemos el plan Empoderada que es el más pro, el más pro, VIP, 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 pero ese es más que nada para mujeres que quieran dar charlas, talleres a nosotras, a las emprendedoras, mujeres que quieran, no sé, estar dentro del directorio colaborativo de MEM y así apoyarnos a difundir también. Generalmente son embajadoras de la red y además son directoras cuando postuladas. Muy bien. Así que, bueno, el plan está desde el 126 mil pesos hasta 350, que es el más pro, se podría decir. Todo depende de la etapa que estén, porque obviamente la Empoderada va a estar dispuesta a pagar eso porque ya está vendiendo con su producto y ya está más, está mucho más útil. Yohana, que dejemos, por supuesto, tus redes sociales para que se puedan contactar. Mujeres Emprendedoras tiene red social, tiene Facebook, Mujeres Emprendedoras. Comunidad Mujeres Emprendedoras. Ya, Comunidad Mujeres Emprendedoras Chile. Y en Instagram también. En Instagram estamos como arroa mujeresemprendedoras.cel. Perfecto. Tenemos alrededor de 71 mil seguidores y ya. Muy bien. Excelente. Ya, pues, Yohana, bueno, en honor al tiempo. Mujeres Emprendedoras. Perfecto. Muchísimas gracias en honor al tiempo. Te despedimos dándote muchas gracias, empoderada como siempre, saliendo adelante. Así que, un besito enorme y que vaya muy muy bien. Y que vaya muy muy bien. Y que vaya muy muy bien.